Hacemos nuestro recorrido por las provincias iniciando en Colón. Ha llegado ya la época de cuaresma. Los consumidores y vendedores de mariscos están preocupados. Esto es por el alto precio del mismo. Yanely Yatis a esta hora con la información. Buenos días, Yanely. Muy buenos días, compañeros. Desde Colón les informamos que el alto costo de la vida está empezando a afectar las ventas de marisco en este sector del país. Vamos a escuchar a consumidores y también a personas que se dedican a la venta de los mariscos quienes hablan sobre esta situación. Bueno, que le dé empleo a las personas porque hay bastante crisis en el país y no es verdad que un solo sector tiene que sobrevivir. El pobre también tiene que echarse adelante. Está muy caro, sí, hombre. ¿Los pesos que han comprado? La cogen una hora, 2.25 la libra. Esto está muy caro. Es muy accesible, me parece que le están dando un buen precio y es bueno, da un buen servicio. Hasta ahora he visto un buen servicio aquí en el mercado, en esta mesa. Es importante señalar que la venta de marisco aumenta en Colón en la época de cuaresma. Lo que preocupa a los vendedores de mercado aquí en Colón pues en los últimos días ha sido poca la afluencia de público para la compra de los mariscos. Esto se le atribuye al alto costo de la vida. Esto es todo lo que tenemos en materia informativa. Reportó Janel Illa.